Luego de participar en la décima edición del Congreso MUN en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, la joven tapachulteca Dayana Gisey Ramírez aseguró que el problema de los sueldos y de la gasolina es que los legisladores ponen un precio de los combustibles que están accesibles a ellos, pero no en la población. Y la única manera de solucionarlo es que toda la gente, toda la población, de verdad empieza a incidir en la política. Nada va a cambiar si la gente no se interesa. Si los legisladores ven que a la población le sigue pareciendo igual, ellos van a seguir como están. Lo más importante es que la gente participe, alza la voz y diga no al gasolinazo. La entrevistada compartió su experiencia y su participación en el Congreso MUN, el cual es un punto de encuentro de toda la República Mexicana y de otros países, donde se dedican a legislar, a hacer los derechos humanos, ¿qué se pasan por alto? Congreso MUN se divide en cámaras que son desde UNESCO, Derechos Humanos, ONU, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y entre esas fui colocada en la Cámara de Senadores por medio de un concurso selectivo con el cual tú mandas un estilo de currículum, desde en qué concursos has estado, en dónde has participado, y es ahí como te colocan dependiendo de tus actitudes y aptitudes, y a mí me colocaron en Cámara de Senadores. La experiencia es algo bastante grato, legislar tiene cierto sentido estricto, siempre se tiene que ser muy apegado a las leyes, y por ejemplo, presentamos iniciativas sobre reducir el número de firmas en iniciativa ciudadana, legislamos acerca de la eutanasia, también legislamos acerca de los usos y servicios para aquellas personas que no tienen el suficiente dinero poder darles el acceso a un teléfono móvil. Eso conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.